Mi nombre es Ricardo Muñoz, mi emprendimiento se llama Apps de Partituras Colombianas. Consiste en ofrecer a los estudiantes y a los músicos profesionales partituras musicales para que lo puedan descargar y puedan ejercer sus proyectos. Estas partituras no son como están actualmente en el mercado, sino que son partituras en diferentes formatos y son totalmente completas. No son guías donde tú puedas por medio de un piano o una guitarra hacer la música, tocar pues, sino que ya es una partitura completa con varios instrumentos, todo un score. En eso consiste la aplicación. Mi expectativa con Ask.com es que me ayude y me logre compactar la idea inicial que tengo. He venido desarrollando ciertas actividades antes de la convocatoria y ellos me logren verificar si estas actividades están bien encaminadas. Mi idea y mi expectativa con Ask.com es que logremos sacar adelante mi proyecto o mi idea de negocio. Para nosotros nos llenamos de orgullo saber de que nuestra idea ha sido considerada como un buen modelo de negocio en Ask.com. Entonces podemos decir que vamos por buen camino. No que ya es un hecho, pero que está seleccionada como una buena idea que podemos desarrollar. Gracias. 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 Gracias.